Muy bien, en el video pasado vimos al Espíritu Santo y la influencia que tiene sobre nuestra vida. Sin embargo, llegó la hora de hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones? ¿Cómo se adquieren? Y más aún, ¿cómo puedo usarlos? No te despegues de este video para averiguarlo. ¿Qué es un don? Es importante entender esto, porque de ahí se desprende toda la naturaleza de los dones. En sí, un don se puede comprender como disposiciones permanentes que te hacen dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Es decir, es hacerte sensible para sentir la voluntad del Espíritu Santo. Sí, lo sé, probablemente no es la definición que tú esperabas. Pero al final de cuentas, el objetivo de seguir cualquier don es el cumplir la voluntad del Espíritu Santo, por ello, la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En una forma de explicarlo, eres iluminado y tus acciones son guiadas por el Espíritu Santo. Es como cuando Goku accedía al Migate no Gokui y su cuerpo reaccionaba por sí solo. Solo que en vez de que tu cuerpo reaccione por sí solo, es por la gracia del Espíritu Santo. Y esa fue la referencia geek del día de hoy. Bueno, en este video hablaré de los 7 dones del Espíritu Santo. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para que te enteres cada vez que suba un nuevo video, y así la comunidad crezca más. Muy bien, continuemos. El Espíritu Santo puede derramar sus dones sobre cualquier persona que esté dispuesto a recibirlos. Recuerden que Dios nos dio libre albedrío y si no tienes la voluntad de servirlo, no te obliga. Sin embargo, no es como que solo siendo escogido aleatoriamente puedes obtener dones. Teniendo una relación íntima con Dios y orando habitualmente, puedes empezar a desarrollar dichos dones. Vamos, es como hacer ejercicio, solo que en vez de poner en forma tu cuerpo, pones en forma tu espíritu para hacerlo más susceptible al Espíritu Santo. Ahora sí, creo que es momento de explicar uno a uno los 7 dones del Espíritu Santo. Inteligencia o entendimiento Este don permite al hombre oír, entender y captar de manera clara el mensaje que Dios nos quiere revelar. Esto puede ser de varias formas, como en oración o al estar leyendo la palabra de Dios. Existen muchas situaciones en las que Dios puede darnos su mensaje y es este don el que nos permite escucharlo. Sabiduría No es como muchos piensan el adquirir los conocimientos terrestres. En sí, es la forma de distinguir de una forma más clara la voluntad de Dios. Es como ponerte unos lentes con los cuales podrías ver las situaciones de la forma en que Dios las ve. Eso nos permite tomar decisiones y acciones de una forma en la que cumplamos su voluntad y por ende de una forma más sabia. Una de las características principales es encontrar ese sabor a Dios en todas las cosas. Por lo que el verdadero sabio no es solo el que ve las cosas con ojos de Dios, sino el que lo experimenta y lo vive. Ciencia Esta se suele confundir demasiado con el don de la sabiduría. Sin embargo, esta no se trata de ver el mundo con los ojos de Dios. Más bien se trata de encontrar a Dios en todo nuestro alrededor. Desde la naturaleza, la creación, en mis hermanos y más. Consejo Se podría resumir en la capacidad de escuchar la voz de Dios y de esa manera poder transmitirla de la mejor forma posible. Y a la vez, obrar justamente para predicar con el ejemplo. Piedad Es un don el cual nos facilita acercarnos más y más a Dios. Facilita la oración y hace que nos presentemos hacia Él con el corazón abierto y nunca perder esa postura de buscar a Dios a pesar de las pruebas y los dolores que pasemos. Fortaleza Hace que el hombre se mantenga de pie en los momentos más difíciles. Muchas veces somos débiles y podemos caer en los vicios y tentaciones de la vida. Ahí es donde actúa el don de la fortaleza, haciendo que no nos dobleguemos ante esas tentaciones y sigamos enfrentando nuestros momentos duros, siendo así incluso testimonio del poder de Dios. Temor de Dios No es tenerle miedo a Dios. De hecho, una forma más fácil de describirlo es el temor a alejarse de Dios. Se trata de sentirse amado por Él y de esa manera nos ayuda a alejarnos del pecado y nos ayuda a cumplir su voluntad precisamente por ese miedo a fallarle. Espero que te haya quedado de una forma mucho más clara todo lo que son los dones del Espíritu Santo. Es necesario acercarnos más al Espíritu Santo, quien influye mucho más de lo que crece en nuestra vida, lo cual expliqué en este video para que te pases y lo veas. También recuerda suscribirte y compartir este video para que este proyecto crezca cada vez más. Yo soy Paco Cornelas y que Dios te bendiga.